hola este es el tercer vídeo del tema 5 sobre competencia perfecta en este vídeo vamos a hablar sobre si la empresa obtiene beneficios o no en el corto plazo bueno pues para comenzar en este primer caso tendríamos beneficios positivos de que depende que tengamos beneficios positivos bueno pues lo primero que tenemos que observar es cuánto produciría la empresa si nuestra nuestra gráfica es esta es decir si el coste marginal se iguala al ingreso marginal al precio en este punto donde produce q estrella qué es lo que ocurre en q estrella bueno pues vamos a observar dónde están los costes totales medios como podemos ver los costes totales medios están por debajo de los ingresos medios que también coincidirían con el precio por lo tanto como el coste total está por debajo del ingreso total medio vamos a obtener beneficios positivos y los beneficios corresponden con el área que está marcada en amarillo es decir lo que hay por encima de los costes por debajo de los ingresos o del precio todo este área por lo tanto sería precio menos coste total medio multiplicado por cantidad que producimos en equilibrio en este caso por lo tanto tendríamos beneficios positivos por eso que hemos comentado simplemente porque los costes totales medios se encuentran por debajo del precio o por debajo del ingreso medio por lo tanto la empresa a producir q estrella porque obtiene beneficios positivos y ahora veamos este segundo caso el caso b es cuando la empresa obtiene beneficio cero porque obtiene beneficio cero bueno pues porque el punto donde el precio que es este este sería el precio que se iguala al ingreso marginal e igual al ingreso medio se iguala con el coste marginal en ese punto nosotros producimos q estrella unidades y en ese mismo punto como veis el precio el ingreso marginal y el ingreso medio coinciden con el coste total medio bueno pues por lo tanto como el coste total medio coincide con el ingreso medio los beneficios son iguales a cero no tenemos beneficios positivos va a seguir produciendo la empresa bueno pues en este caso sí sí va a seguir produciendo porque la empresa está cubriendo sus costes totales y en el corto plazo le interesa seguir produciendo de hecho en el corto plazo será complicado que cubramos todos los costes y que obtengamos beneficios positivos como hemos dicho en clase tercer caso imaginemos que nuestra empresa tiene pérdidas pero que esas pérdidas son inferiores a los costes fijos como sé yo que son inferiores a los costes fijos bueno como sabéis en estas gráficas que estamos viendo no solamente tenemos la curva de coste total sino también la de coste variable y la diferencia entre una y otra coincide exactamente con los costes fijos es decir todo esto serían los costes fijos esta diferencia entre una y otra por lo tanto si nosotros decidimos producir en aquel punto donde el precio se iguala al coste marginal que es aquí es decir en q estrella donde el precio es igual al coste marginal vamos a ver que en ese punto la curva de coste total se encuentra por encima es decir que el coste total medio es mayor que el ingreso medio por lo tanto nuestros beneficios serán negativos estaremos teniendo pérdidas porque no estaremos cubriendo todos los costes habrá parte de los costes que nos estén cubriendo pero como veis la curva de coste variable está por debajo de ese punto lo que quiere decir que al menos estamos cubriendo nuestros costes variables medios y también parte de los costes fijos es decir todo lo que está por debajo del precio serían aquellos costes fijos que si estamos cubriendo y todo lo que está por encima sería lo que no estamos cubriendo por lo tanto decidirá nuestra empresa seguir produciendo bueno pues en el corto plazo si va a ser a va a seguir produciendo porque aunque los beneficios sean negativos esto es algo normal en el corto plazo imaginemos el caso como hemos dicho en clase de una empresa que tenga que pagar una hipoteca sobre el local o cualquier coste que suponga algo a largo plazo algo que no se va a amortizar en el corto plazo sino en el largo plazo como ponemos este ejemplo la hipoteca sobre el local o un nuevo horno que hemos comprado para nuestra panadería y que en el corto plazo no somos capaces de amortizar pero en el largo plazo esperamos que sí que podamos amortizar bueno pues como veis en este caso seguiría produciendo es decir en el punto donde producimos encuestre ya el ingreso marginal es igual al coste marginal como hemos dicho en primera condición el coste marginal tiene pendiente positiva segunda condición que se cumple y el precio es menor que el coste total medio por lo tanto tenemos pérdidas pero esas pérdidas son inferiores a los costes fijos así que por lo menos estamos cubriendo todos los costes variables y parte de los costes fijos es decir podríamos pagar a nuestros trabajadores porque estamos cubriendo los costes variables y además cumpliríamos parte del capital que hemos adquirido como podemos calcular esas pérdidas a cuánto ascienden las pérdidas bueno pues las pérdidas van a ascender a la cantidad ya que vemos aquí es decir serán la diferencia entre el precio que está aquí y los costes precio los costes es decir precio menos coste total medio multiplicado por la cantidad sería todo este área que estoy marcando ahora mismo todo este rectángulo diferencia entre precio coste total o lo que es lo mismo ingreso medio menos coste total medio multiplicado por la cantidad es decir el cálculo de este área cuarto caso imaginemos ahora que el punto donde el precio que está aquí se iguala al coste marginal es decir en q estrella tenemos aquí tampoco el punto donde el precio es igual al coste marginal en ese punto además coincide con el coste variable medio es decir esto quiere decir que en este caso estamos teniendo pérdidas porque no cubrimos los costes totales medios pero además nuestras pérdidas coinciden exactamente con los costes fijos estaríamos cubriendo exactamente los costes variables bueno pues en este punto le interesaría a nuestra empresa seguir produciendo pues en el corto plazo la empresa es indiferente entre producir o cerrar ya que las pérdidas son iguales a los costes fijos es decir estaría cubriendo únicamente el salario que paga sus trabajadores y no tendría para más es decir cubriría justo los costes variables y no estaría cubriendo nada de los costes fijos de este punto hacia abajo es decir cuando nosotros no cubrimos siquiera los costes variables medios decimos que la empresa debe cerrar vale por lo tanto este sería el punto de cierre y de este punto hacia arriba pues estaríamos abiertos y en este punto en concreto como decimos somos indiferentes entre estar abiertos o cerrar la empresa bueno por lo tanto en resumen nosotros maximizaremos beneficios o encontraremos el equilibrio del punto donde el ingreso marginal sea igual al precio sea igual al coste marginal sería lo mismo la pendiente del coste marginal debe ser mayor que la pendiente del ingreso marginal es lo mismo coste marginal tiene debe de tener una pendiente positiva es decir que el equilibrio va a estar en la parte creciente del coste marginal y el precio debe ser mayor o igual al coste variable medio lo que serían los casos a b o c en el de el precio sería igual al coste variable medio y a partir de ese punto la empresa sería indiferente entre producir o no si el precio es mayor que el coste total medio vamos a tener beneficios extraordinarios o beneficios positivos si el precio es igual al coste total medio tendremos beneficios iguales a cero o nulos si el coste variable medio es mayor o igual que el precio y esto es mayor perdón menor el precio se encuentra por debajo del coste total medio el coste variable medio se encuentra por debajo o igual al precio la empresa va a incurrir en pérdidas y a partir de este punto si el precio ni siquiera o los ingresos ni siquiera cubre nuestros costes variables medios la empresa debería cerrar bueno y aquí tenemos por último ese caso en el que la empresa va a tener que decidir entre q estrella q 0 pues como hemos dicho antes en q estrella va a producir además obtendría beneficios positivos pero en q 0 no va a producir no se cumple la segunda condición que sería la condición suficiente pero además si observamos este punto el q 0 se encuentra por debajo del coste variable medio es decir en q 0 yo no estaría cubriendo mis costes variables medios por lo tanto no voy a producir ahí y eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo